Y a propósito de calidad, hoy vamos a terminar el programa con la Orquesta Barroca de Sevilla, Premio Nacional de Música el año pasado. Su trabajo no se centra exclusivamente en la interpretación de piezas barrocas. Destacan también por su esfuerzo en la recuperación del patrimonio musical y de instrumentos antiguos que después incorporan a su repertorio. Hemos asistido a la grabación de su último disco en el que tocan partituras célebres y algunas casi inéditas. Soy profesor de este observatorio y era amigo de Ventura, Ventura Rico, que es el fundador de la orquesta. Y un día se le ocurrió crear una orquesta barroca, al igual que se estaba haciendo en Europa, formar una orquesta con gente de aquí, de Sevilla y de España, que él conocía. Y nada, surgió la idea hace 17 años, dimos nuestro primer concierto en Alacena y hasta ahora. La orquesta de Barroca de Sevilla es básicamente una orquesta con instrumentos originales, como las que hay en muchos países europeos. ¿Y qué significa esto? Pues es una orquesta que básicamente se propone recuperar la música con el mayor número de elementos posibles de cómo fue concebida en aquella época. Toco la viola, empecé de pequeñita con un violín y terminé cambiando a la viola, me gustaba más el instrumento. Es un poco más grande, la afinación también es diferente y el papel que hacemos dentro de la orquesta también es diferente a lo de los violines, el violines es más melodía, un poco más representativo y nosotros estamos ahí en el entramado intermedio siempre, a mí me gustaba mucho porque siempre te sientes como ayudando a los demás a que puedan resaltar. En la orquesta tengo el contrabajo, aunque no soy contrabajista de formación, aparte de tener funciones también en la organización de la orquesta. Tenemos un director musical que se encarga de programar el ángel musicalmente hablando y determina una serie de programas, de música, de compositores y en función de ese programa también se decide qué director o qué solista tienen que participar con nosotros. Hay un trabajo previo, personal de estudio en casa y luego con ese director pues trabajamos tres o cuatro sesiones de ensayo. Es la tercera vez que trabajo con ellos. Me gusta mucho el orquesta porque hay muchos músicos de aquí y eso me parece interesante y también porque tenemos condiciones de trabajo aquí muy buenas y se puede concentrar, la calidad de vida es muy alta y entonces es siempre un placer venir. Nuestra filosofía es hacer buena música con buenos músicos. Entonces intentamos vivir nuestra vida profesional lo más ricamente posible a través de la orquesta. Entonces una de nuestras características es que no tenemos un director fijo, sino que invitamos directores según nos gusta. Las grandes figuras de nuestro mundo han pasado por esta orquesta. Hemos sido una puerta abierta a los grandes maestros y a los grandes solistas. Una vez que empiezas yo creo que ya no acabas. Necesitas seguir estudiando, formándote, porque es un poco como un deporte, ¿no? También es una actividad física y que tú si dejas un día de practicarlo, el día siguiente pierdes. O sea, es algo que necesitas mantenerte en forma. Y eso es dedicación de prácticamente, pues, unas seis horas al día. A la orquesta le dedico muchísimas horas porque, bueno, hay gran parte de voluntarismo en los que trabajamos en los que trabajamos en la orquesta, en un proyecto personal, en un proyecto que nos ha permitido enriquecer nuestra vida musical. Los días de ensayo entramos por la mañana, descansamos para comer, por la tarde, terminamos a las ocho y media, nueve, y para casa y el día siguiente lo mismo. Si no terminamos conociéndonos todos, porque siempre coincidimos tocando en un sitio o en otro. Tú estabas trabajando muy intensamente con un grupo de gente, eso se acaba, cada uno vuelve a sus vidas normales, y después volver a encontrarte con esa gente, a lo mejor dentro de un tiempo, pues, la verdad es que da alegría. ¿Cuánto duró, pues, llegar a conciertos, por ejemplo, en Andalucía, que me da mucho en todos los pueblos de Andalucía, y que hubiera más gente en el escenario que en el público, ¿no? Entonces, muchas horas de autobús, muchas horas de ensayo, intentando adquirir un nivel alto. Y luego, digamos que la recompensa del concierto, pues, a veces no era la deseada, ¿no? Y quizás ha sido necesario pasar por ese plazo de trabajarnos los sitios más difíciles para llegar a donde estamos ahora, ¿no? Los discos nunca son un negocio. Lo que es la grabación, luego el libreto y tal, puede costar aproximadamente entre 50 y 60 mil euros. O sea, es una inversión cara que no se recupera. Lo que pasa es que hay que grabar discos porque una orquesta o un grupo musical que no graba discos es como un novelista que no edita. O sea, realmente, los discos son tu proyección pública, son tu tarjeta de visita. En nuestro caso, es la plasmación de ese trabajo de recuperación del patrimonio que estamos haciendo. El público es absolutamente entregable. Llena siempre nuestros conciertos, tenemos una asociación de amigos de la orquesta que nos sigue y nos apoya. Y luego, allí donde hemos tenido una temporada permanente, como ha sido en ciudades como Cádiz, Córdoba o Jerez, donde nosotros hemos desarrollado mucha actividad, también teníamos un público. Ojalá, uno de mis mayores deseos sería que volviésemos a reconstruir nuestra temporada en esas ciudades porque el público, al cabo de años tocando, ya llegas a conocer a muchas personas que vienen a saludarte, que ves que para ellos es importante lo que hacemos. Y cuando vamos a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, también donde París, que hemos ido, a Suiza, donde muchos giros en extranjeros, sobre todo en extranjeros, hay un respeto enorme por la música clásica, fruto de la tradición que tienen, que tienen esa ventaja. Hace varios años no se conocía muy bien internacionalmente, más bien en España, pero ahora se habla de la orquesta también afuera y se considera como uno de los mejores. Es una orquesta ahora que cuenta, que tiene su plaza. Yo creo que la música no deja de ser un vehículo cultural, una forma de expresión que hace feliz a la gente. Sobre todo tengo mucha suerte porque afortunadamente hago lo que me gusta, lo paso bien con la música, entonces lo paso bien, disfruto, me gano la vida más o menos bien. Así, yo soy un privilegiado, sinceramente. Para mí es algo que ha dado sentido a mi vida, de alguna manera, que me ha acompañado siempre y me ha dado muchísimas satisfacciones. Tengo 48 años y sigo queriendo mejorar cada día, hacer lo mejor que ayer y eso pues considero que dedicarte profesionalmente a algo que te gusta es de los mayores tesoros que puede tener una persona y yo lo he tenido. Es mi vida. Ahora con la crisis y demás hay muchos recortes y yo lo que espero es eso, poder seguir viviendo de lo que he estudiado y de lo que hago actualmente. Vivir de la Orquesta Barroca de Sevilla no se puede, simplemente no se puede porque no hay el volumen de conciertos deseados, o sea, no se puede. Los músicos que vienen a colaborar con nosotros tocan en otra orquesta o trabajan, tienen otros puestos de trabajo, pero vivir de la Orquesta Barroca no se puede desafortunadamente, ojalá. Luego ocupamos un espacio importante dentro de las agrupaciones independientes y no es fácil ser una agrupación independiente, o sea, una orquesta que no pertenezca a una institución. Nuestra vida es complicada y además tenemos una competencia grandísima de países donde la cultura se subvenciona de una manera muy importante y muy decidida. Pero yo creo que ocupamos un lugar importante porque hacemos un trabajo sobre todo en la recuperación de patrimonio que debe ser hecho. Yo creo que la crisis afecta a todas las músicas, no solamente la clásica o la barroca. Entonces hay que inventarse otra posibilidad de comunicar con el público porque el público se mantiene. Durante la crisis quizás todavía necesita más la cultura, la música por olvidar los problemas y para que se quede un nivel de dignidad que el ser humano necesita eso. Esa capacidad de emocionar, de evadirse un poco del diario, de tanta noticia económica como tenemos negativa en este sentido, yo creo que supone una liberación de ese momento. Yo creo que eso no es totalmente necesario para seguir manteniendo esa ilusión. Gracias. 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 Gracias.